Un caso complicado Pues, sí Cuyo padre era amante Con un alfiler de corbata Amante de la mujer del médico Que había tratado a su hija Quiero decir, de la hija del amante Y todos lo sabían Y la mujer del médico colgaba Una toalla blanca de la ventana Que quería decir que el amante podía entrar O una toalla de color Y él no entraba Pero me estoy confundiendo toda Y el caso es muy complicado Voy a ver si puedo desentrañarlo Algunas cosas son inventadas Pido disculpas Porque además de contar los hechos Yo también adivino Y escribo lo que adivino Yo adivino la realidad Pero esta historia No es de mi cosecha Es de la zafra De quien puede más que yo Pues la hija tuvo gangrena en la pierna Y tuvieron que amputarla Jandira tenía 17 años Era fogosa como un potro Joven y de cabellos hermosos Tenía novio Pero el novio Vio la figura con muletas Muy alegre Alegría que él no vio Que era patética Y tuvo la osadía De simplemente Deshacer el noviazgo Que novia desfigurada No quería Todos Hasta la sufrida Madre de la muchacha Le imploraron al novio Que fingiera amarla todavía Lo que no sería tan penoso Le dijeron Porque era a corto plazo Es que la novia Tenía corto plazo de vida Y después de tres meses Como si cumpliera la promesa De no pesar En los débiles ideales del novio Después de tres meses Murió Linda Con los cabellos hermosos Inconsolable Con nostalgia del novio Y asustada con la muerte Como niña Que tiene miedo De la oscuridad La muerte es muy oscura O tal vez no No sé cómo es Todavía no morí Y cuando haya muerto No lo sabré ¿Quién sabe Si es tan oscura? La muerte Quiero decir El novio era llamado Por el apellido Bastos Y al parecer Vivía Todavía en tiempos En que la novia No había muerto Vivía Con una mujer Y con esta Continúo Para seguir contando Bien Esa mujer Un día Tuvo celos Y Tan perfecta Como Nelson Rodríguez Que no olvida Los detalles crueles Pero ¿Dónde estaba yo Que me perdí? Voy a empezar Todo de nuevo Y en otra línea Y párrafo aparte Para hacerlo mejor Bien La mujer tuvo celos Y mientras Bastos dormía Deslizó agua Hirviendo Del pico De la caldera Dentro del oído De él Que sólo Tuvo tiempo De dar un grito Antes de desmayarse Grito ese Que podemos adivinar Por lo horrible Bastos fue llevado Al hospital Y permaneció Entre la vida Y la muerte Esta en lucha Feroz con aquella La mujer celosa Cumplió Un año Y poco más De condena De donde salió Para encontrarse Adivinen con quién Para encontrarse Con Bastos A esa altura Un Bastos Muy venido a menos Y Claro Sordo Para siempre Él Que no perdonaba Los defectos físicos ¿Y qué sucedió? Pues que volvieron A vivir juntos Amor para siempre Entre tanto La muchachita De 17 años Había muerto Hacia mucho tiempo Dejando recuerdos En la madre Y si me acuerdo Fuera de hora De la joven Es por el amor Que siento Ahí es cuando Entra el padre De ella Como quien No quiere la cosa Continuó siendo Amante De la mujer Del médico Que había tratado A su hija Con devoción Hija Quiero decir Del amante Y todos Lo sabían El médico Y la madre De la exnovia Me parece Que me perdí De nuevo Está confuso Pero ¿Qué puedo hacer? El médico Que sabía Que el padre De la joven Era el amante De su mujer Cuidó mucho De la noviecita Asustada Con la oscuridad De la que hablé La mujer Del padre Por tanto Madre De la ex Novia Conocía Las elegancias Adulterinas Del marido Que usaba Reloj de oro Y un anillo Que era una joya Alfiler de corbata De brillante Era un negociante Próspero Como se dice Pues la gente Respeta y alaga Largamente A los ricos A los triunfadores ¿No es cierto? Él El padre De la joven Vestido con traje verde Y camisa color rosa A rayas ¿Cómo lo sé? Simplemente Sabiéndolo Con la adivinación Imaginadora Lo sé y punto No me puedo olvidar De un detalle Es el siguiente El amante Tenía en la frente Un dientecito De oro Y olía a ajo Todo su aliento Era puro ajo Y a la amante No le importaba Quería tener amante Con o sin Olor a comida ¿Cómo lo sé? Lo sé Y punto No sé qué destino Tuvo esta gente No tengo más noticias ¿Se separaron? Pues es historia antigua Y quizás ya ocurrieron muertes Agrego un dato importante Y que No sé por qué Explica el nacimiento maldito De toda la historia Esto ocurrió en Niteroi Con las tablas del muelle Siempre húmedas y oscuras Y sus barcas de vaivén Niteroi Es un lugar misterioso De casas viejas Ennegrecidas ¿Allí puede suceder Lo del agua hirviendo En el oído del amante? No lo sé ¿Y qué hacer con esta historia? Tampoco lo sé La doy de regalo A quien la quiera Pues estoy harta de ella A veces me aburro De la gente Después pasa Y otra vez me siento curiosa Y atenta Es solo eso Y otra vez me siento curiosa 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 Y otra vez me siento curiosa